Bueno, muy buenas tardes, la verdad que muy contentos con la visita de la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, con quien venimos trabajando un montón. Y hoy se dio una jornada atípica porque vinimos acá al vivero biotecnológico municipal, donde pudo apreciar distintas políticas de ambiente que estamos llevando adelante hace un tiempo. Para nosotros ya este lugar constituye algo muy importante, porque es el que nos provee a toda la ciudad de plantas, de árboles, de flores, que las llevamos a los canteros, a las plazas, que hacemos programas de educación ambiental en los jardines, en las escuelas. Y bueno, también separación en origen, las familias que vienen se pueden anotar, hacer un curso para la separación en origen y nosotros le damos las composteras. Y de esta forma lo que buscamos también es reducir, por un lado, todos los residuos que llevamos al Cianse. Y por otro lado, seguir generando cada vez más conciencia ambiental. Hoy lo pudimos ver con la Ministra, cómo las niñas, la juventud, ya tienen el concepto de cambio climático, de compromiso ambiental. Así que bueno, además de recorrer y ver esto, hoy firmamos convenios concretos para poder potenciar todo este trabajo, para poder desarrollar algunas propuestas nuevas y novedosas que tenemos para el parque municipal, como así también para ampliar la cantidad de contenedores. Nosotros los contenedores los ponemos en las calles que están siendo asfaltadas, porque lógicamente para la recolección se necesita que la calle que tenga el contenedor esté asfaltada. Y bueno, como estamos también con provincia trabajando mucho en la pavimentación de cuadras de la ciudad, vamos extendiendo los contenedores. Bueno, también provincia nos va a asistir en eso, como nos está asistiendo muchísimo. Así que para nosotros la verdad que es un honor, un enorme placer que esté la Ministra, con todo su equipo de trabajo, que esté viendo lo que se hace en la ciudad y poder siempre intercambiar y plantear una agenda de cara al futuro, una agenda ambiental donde el rol del municipio en articulación con la provincia y con la comunidad es central. En primer lugar, muy agradecida con Juan y con todo el equipo de gobierno, con los vecinos y las vecinas, con mercedinos y mercedinas, con los que compartimos hoy esta experiencia en este vivero maravilloso. La verdad que siempre lo decimos, más allá del afecto que tenemos con todo el equipo de gobierno de Mercedes, es Mercedes un distrito sustentable sin duda, por el entramado de políticas públicas, por la conceptualización de cómo abordar las políticas desde una perspectiva transversal del ambientalismo y porque sin duda se construye con la gente. Es un ambientalismo popular que se pregona desde cada uno de los trabajadores con cada uno de los vecinos y vecinas de Mercedes. A nosotros nos genera mucho orgullo poder acompañar desde el ministerio, por definición de nuestra gobernadora, a los intendentes, a las intendentas, pero fundamentalmente a las comunidades, ¿no? Para fortalecer las herramientas diarias de política pública que construyan o que ayuden a construir entre todos y todas, gobierno, Estado, ciudadanía, ONGs, sociedad civil, juventudes, el buen vivir de la sociedad. Esto está pasando en Mercedes. Hoy veía cómo se iban con sus composteras, con sus productos de huertos agroecológicos, con sus nativas. Esas cosas no son pavadas, no son tan solo regalos. Son políticas públicas que construyen una perspectiva, que construyen sentido y que construyen transformaciones. Así que para nosotros venir acá es una responsabilidad enorme porque tenemos que acompañar a un intendente, a un equipo, a una comunidad que construye todos los días un municipio mejor, más saludable, ambientalmente saludable para sus futuras generaciones y también para su presente. Así que es un honor muy grande y un agradecimiento muy sentido a todos los que son parte de este mundo.